¿Qué es la descomunal fortuna que acumuló Javier Duarte de Ochoa en ranchos, casas, un helicóptero, obras de arte y millones de pesos a través de lavado de dinero de empresas fantasmas? No solo enriquecieron a la hora prófugo de la justicia y a sus operadores financieros. De acuerdo a datos aportados por elementos de la ex ayudantía David Martínez Cárdenas, alias Cosmo, teniente responsable de la seguridad de Duarte de Ochoa, fue otro de los personajes cercanos que lucró con recursos públicos, generando una fortuna bajo el amparo de la pasada administración. Se afirma que Cosmos, con el presunto apoyo de Arturo Bermúdez Urita, ex secretario de Seguridad Pública, operaba una red de prestanombres, de personal dedicado a la alteración de facturas de viáticos y hasta para la compra de un rancho en el estado de Tabasco. De acuerdo a denuncia de miembros de la seguridad de Javier que hoy están en el desamparo, posee casas, negocios y autos, así como la operación de una empresa fantasma para la compra hasta de uniformes. La ayudantía de Duarte tenía a su cargo 12 camionetas blindadas que fueron compradas en la administración de Javier Duarte de Ochoa. Se afirma que antes de finalizar la anterior administración se asignaron 50 placas de taxis, las cuales tendrían un precio cómodo para algunos de los integrantes del cuerpo de seguridad. Gracias por ver el video.